Ahora del caso del pequeño Sebastián Justiniano a quien se le estirpó un riñón sano. En las próximas horas será cautelada la médico cirujano Isis Iyapis por el delito de lesiones gravísimas. Esta es la segunda imputación presentada por el Ministerio Público en el caso del niño Sebastián Isis Iyapis, médico cirujano a quien participó en la operación es investigada por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas. La imputación es una resolución con carácter provisional, está basada sobre la existencia de algunos indicios que el Ministerio Público considera importantes del análisis del cuaderno de investigación. Sí, hay indicios de que haya participado en la cirugía y es el motivo, la razón fundamental, la base para la imputación. El abogado de la familia del niño Sebastián asegura que son cinco personas quienes participaron en la operación, aún falta por presentar la imputación en contra de tres médicos. Esperemos, Dios quiera, a pesar de que ya hemos tenido un pequeño inconveniente con el fiscal, esperemos de que la investigación continúe y esperamos también de que la otra imputación que le corresponde hacer al Ministerio Público con relación a la anestesióloga que ha tenido, ella no estaba autorizada para sedar al niño dos veces, entonces corresponde la imputación a ella también. Entonces, por lo que también vamos a esperar esa imputación a objeto de que se pueda hacer justicia con esta familia. La parte creyente está a la espera de que el juez décimo de instrucción cautelar de la capital cruceña fije hora y fecha de la audiencia. El Ministerio Público solicitará la detención preventiva para la imputada.